Va a empezar arriba, para que al momento de terminar no choque con los postes. Va una. Yo compré de kilos, compramos de kilos. Y uno va a robar de un kilo, bueno, diez kilos y el otro nada más. Me voy a lastimar a Oscar y dice, ¿qué es la idea? Yo no voy a lastimar a Oscar y dice, ¿qué es la idea? No, 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 no. ¿Más? Guardo. Sí, pero si lo ocupas ahorita muñeco, ¿cuándo lo ocupes? ¿Lunes? Tú dime otro, ¿no? ¿Vimos? Es. ¿Ahí? Sí, ahí, ahí, ahí. ¿Qué pedo? No, 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 de hecho ahorita lo quiero volver a sorprender. Igual que mi mamá no me queda igual que estoy viviendo. No, no, me gusta mi mamá. No sé cómo estoy viendo pistear, porque hoy voy a estar en mi casa. Y ahí graban. Sí, Z Tengo que grabar, tengo que avanzar, grabo, doy la vuelta, grabo, grabando, grabo, sigo dando la vuelta. De aquí dice que es verde, pero es azul, arriba está el verde, está del tónico, no, pusieron mal la pieza, salió mal. Ahí ya debe reproducirse. Ahí, ese es el verde, ahí lo va a poner. Ese sí es verde. ¿Cuánto tiene fuerza en hacer esto? La cinta está bajando. La cinta no la deja salir. ¿La cinta no la deja salir? ¿Verdad? 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 ¿Y se está grabando ahí aquí el color? Sí, aquí. ¿Verdad? Sí, igual ya la cinta. Se quedó todo la roja. ¿Verdad? 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 Lo cambié en azul. ¿Verdad? ¿Empezaste en azul? El color azul. No creo que estamos... No, 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 no. Si quieres, diga y ponemos la que quieras, profe. A ver. Bueno, es azul, ¿no? Vayan poniendo otro. Sí, tiene otro. Azul es el otro. Es azul, el pasado. No va a agarrar nada. Igual no va a marcar nada porque... Claro. Y vamos a ponerle aquí para que se encee el verde. Es azul. Es azul. Me voy a quedar el chrome aquí, güey. Qué bonito los agarras. Anda, mételo. La pantalla es rojo. La pantalla de arriba, ¿qué está diciendo? No lo he visto. Esta pantalla dice el color que es y esta pantalla cuenta el número de piezas que lleva. A ver. Uy. Ahí debe sentar el azul y lo cambia. Y ya lleva 12 piezas. Llega hasta el número 15. 15 porque son 5 de cada pieza. 5 de cada pieza. Bueno, eso planeamos. Algunas piezas están más grandes que otras. Ok. ¿Qué pasa si yo aquí meto? Lo va a volver a sentar. Lo sento como otro y sé que vuelve a sentar el color. Y es como una otorada. Sí, una otorada. Porque hace trampa. Ah, es que lo sento ahí, ¿verdad? Sí. Estaba esperando. Para decir, como aquí no tenía ninguna pieza, no la leyó. Se va a esperar hasta que ya vuelva a tener una pieza para leer.